Hablábamos hace un ratito de todo lo que pasó con Ficha Limpia, de estas acusaciones de que Milley estaría buscando polarizar con Cristina Kirchner, que abrió un pacto, decía Juan Manuel López. Bueno, ¿qué de todo esto, como una película que ya vimos con Mauricio Macri, como explicábamos hace instantes, puede repetirse y cómo puede salir? Es acaso la gran pregunta. Siempre es un gusto recibir a Sheila Wilker, analista política y amiga de la casa. ¿Cómo encanta acompañarte? Igualmente, es un placer. Bueno, ¿crees en esa teoría de que hay una decisión, no solamente polarizar con Cristina, sino eventuales pactos y demás? Porque hay una especie de reacomodamiento de un mapa cada vez más profundo. Uno diría, bueno, Macri y Milley tienen acuerdos, que los tienen, por lo menos de mirada de país, pero con Cristina Kirchner la pregunta es ¿hasta dónde? Y ¿hasta dónde hay una conveniencia mutua con Milley para el año que viene, no? Bueno, partamos de esta idea. Es muy difícil, a priori, ir contra una figura que tiene 40 puntos de imagen positiva. ¿Terminiza? Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner. No, el gobierno está mucho mejor. No, no, eso es, te diría, es una balanza desigual. Desigual, claro. No, digamos, el gobierno tiene, es el espacio político, es la figura más poderosa, con mejor posicionamiento del país. Pero, digo, yo te diría, con una gran perspectiva por delante, pero volviendo al tema, me da la impresión de que, digo, ayer de hecho el ministro Franco, o esta semana el ministro Franco lo planteaba con mucha claridad respecto de la lectura de proscripción. Y hizo una analogía con el Perón del 55, y yo me atrevería a decir que, incluso pensar en el fenómeno Lula, digamos, más que Perón del 55, el Lula reciente, sería una analogía incluso todavía más válida. Entonces, yo creo que el gobierno está viendo un riesgo en algo que puede leerse como una proscripción que podría llegar a dañarlo. Y creo que eso es una de las claves de lecturas, una de las claves de lecturas. Yo te diría, más realistas, más certeras, más que pactos, acuerdos, no acuerdos, digamos. Me parece que, te diría, es ven, ven, cuando uno mira un poquito proyectando en el tiempo, ven ese riesgo, ven esa amenaza. Claro. Sobre todo porque muchos... Perdón, no es una Cristina de 20 puntos. No, no, es una Cristina competitiva. Es una Cristina competitiva. Bueno, recién poníamos el audio de Paul Troni, que decía, bueno, se creen que la vieja no tiene dientes y se los va a comer de a uno. Más allá de que, hay que ver por qué lo dice Paul Troni, muy cercano a Victoria Villarruel, acaso porque, bueno, muchos quieren que Villarruel sea una figura creciente, aunque uno podría preguntarse, ¿qué representa Villarruel existiendo en mi ley? ¿No? Digo, si no es parte de un mismo... Más allá de núcleos duros pequeños, digo, estoy hablando de competitividad. Bueno, lo que pasa es que, mira, Argentina es un país partido. Sí. Es un país partido. No sabemos en cuántas partes, ¿no? En principio, te diría un mi ley sí, mi ley no. Exacto. Reemplaza el kirchnerismo anti kirchnerismo. Reemplaza el kirchnerismo anti kirchnerismo, totalmente. Sí. Entonces, en un esquema de mi ley sí, mi ley no, tener un jugador que pueda hacerte un poquito de sombra, por más que sea pequeño, como Villarruel, imagina una Villarruel autonomizada. Sí. Bueno, es algo que el gobierno también debe estar mirando con atención. Sí, sí, y con mucha preocupación. O sea, yo tenía lo siguiente, cuando vos ves el tableroy, bueno, el gobierno tiene las de ganar, tiene unas fortalezas. Ahora, cuando vos pensás el devenir de la escena, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Una Cristina que puede crecer, seguramente una Cristina proscripta o leída como en proscripción tiene más chances de crecer que no, ¿no? Digamos, o sea, porque le permite victimizarse, porque le permite... Entonces, ahí hay un riesgo. En Villarruel, por afuera, hay un riesgo. Una Villarruel de cuánto? De cuatro, cinco, seis puntos propios. Hoy Villarruel tiene una imagen igual a la del presidente. Sí, claro. Y la gestión no le pega. Y la gestión no le pega. Porque a Milley paga costos, victorias y derrotas, ¿no? Absolutamente, e identidad propia. Una identidad, si querés, más clásica, más conservadora. Entonces, hay algo ahí que puede, que podría ser una amenaza real a este poder que parece hasta ahora bastante tentacular que tiene el gobierno nacional. Leía, ya no recuerdo, uno lee tantas cosas de analistas que llega un momento que no sabe, pero dice alguien por ahí que a Cristina no le queda la opción de no ser candidata a diputada porque senadores no se eligen el año que viene en la provincia de Buenos Aires. ¿Coincidís? Bueno, yo, más que si le queda o no le queda la opción, lo que veo es que ya está en modo candidato. Candidata. Ya está en modo... Cristina está en modo candidata. Absolutamente, sí. Vos, digo, pensá muchas de las imágenes que vimos en el último tiempo que recorre, recorre hospitales, recorre universidades, recorre sectores populares, se va a Villa Fiorito. El manual del candidato. Es el manual perfecto del candidato y por otro lado, a ver, manual perfecto más o menos. Claro. Más o menos. No nos olvidemos que está mi ley, que ganó sin eso. Primero que ganó sin eso y segundo que ya no sabemos lo que es el manual perfecto del candidato porque de hecho la primera vez que vi a Cristina en territorio en los días recientes dije, guau, ¿cuánto hace que un político no está en territorio? Claro, que no baja. Que no baja. Bueno, pensemos un poquito al verbo bajar. Sí, 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 claro. Porque están en una cúspide, ¿no? Diría, mirá, y casta. Sí. Después, ¿quién es casta y cuánta casta hay adentro del gobierno? Ya lo hemos discutido eso. Entonces, ¿hay algo ahí que vos la ves en modo candidata? Sí. Todo parecería indicar que además es la figura más competitiva del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Una escena de interna entre las distintas figuras que hoy están asomando la cabeza. Bueno, no termina de ser tan competitiva, por lo menos en la foto actual, como lo es Cristina Solo, ahí por ahí la figura mejor posicionada es Catopodis, es la que mejor rinde. Nosotros estamos midiendo, ponele Catopodis a Mayra Mendoza, a Chával. Estamos midiendo distintas figuras políticas para entender un poquito ese panorama y ahí lo que vemos es que el que más se recorta es Gabriel Catopodis. Mirá vos. Pero aún así, en interna sumando lo que puede aportar los distintos actores políticos no alcanzan lo que automáticamente tiene Cristina simplemente chascando los dedos. Claro. Todo el resto del peronismo junto no suma lo que Cristina Sola sería del título. Sí. Claro. Ahora, hay algunas preguntas de otros que van como bollando, que quisieran no estar bollando, pero que las circunstancias nos han llevado a eso. El primero es Mauricio Macri. Macri tiene un gran problema, ¿no es cierto? Y tiene muchos problemas con Milley. Pasó con ficha limpia, ¿no? Más allá de que ahora Milley quiera hacer un operativo rescate, vamos a decirlo de esta manera, pareciera que a Macri no le quedan muchos caminos para salir hacia una victoria contundente del pro el año que viene, porque la libertad de avanza se viene fortaleciendo. La libertad de avanza se viene fortaleciendo y viene principalmente quedándose con ese electorado. Entonces el electorado amarillo, el electorado pro, se sacó la camiseta pro y se puso una camiseta violeta, una camiseta que dice soy de la libertad de avanza. Patricia Bullrich feliz por haberla visto, diría Milley, ¿no? Sí, y te diría también, sí, absolutamente. Un pro además muy debilitado, con Patricia Bullrich prácticamente dentro de la libertad avanza, con la reta por fuera. Casándose. Sí, 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 en las mieles del amor. Sí, sí, sí. Entonces lo que estás viendo ahí es que, bueno, cuando vos pensás, bueno, Mauricio Macri, ¿y qué otras figuras? Claro. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay? Bueno, María Eugenia Vidal, Ritondo. Sí, yo diría que tiene más fuerza Ritondo electoralmente que Vidal. Yo creo que hoy Ritondo es más poderoso en términos, por lo menos lo es en términos de rendimiento electoral, sí. Sí, claro. Y en el Congreso es una figura clave. Absolutamente. No lo es Vidal para nada. Absolutamente. Digo, más allá de a quién te guste a vos que estás escuchando o mirando. Y después hay una pregunta que me hago y quizás vos me podés ayudar a responder. Las peleas, así como está la de Bullrich con Mauricio Macri, las disputas, vamos a decirles, de Axel Kicillof con Cristina Kirchner o Axel Kicillof con los Kirchner, también está máximo, ¿no? Y es todo ego, es todo cargos o se está discutiendo algo, porque yo no veo que discutan ningún concepto, pero quizás yo no lo veo. No lo ves vos y creo que no lo ve nadie. O sea, no, me da la impresión de que, viste, recién hablábamos al principio de la charla de cómo podés proyectar el escenario actual, ¿no? Proyectar que significa tiempo, el tiempo, ¿cuál es el rol del tiempo en la política y cómo van cambiando los acontecimientos? Entonces, por supuesto, ningún acontecimiento sale de la nada, no suceden las cosas porque de repente, up, apareció, o sea, se van gestando. Entonces, vos pensá que, así como hablábamos antes, bueno, Villarruel como representa una amenaza, todavía tenue velada, pero que el gobierno debe estar mirando eso seguramente, una Cristina de 40 puntos, el gobierno también lo debe estar mirando, por supuesto, 40 no son, 52, 53, o sea, es una pelea desde allá, pero digo... Y es la foto de hoy, hay que ver qué pasa en mitad del año que viene, si la economía no mejora, la gente no puede tener una realidad oxigenada, digna, masivamente hablando, bueno, Cristina va a crecer. Eso, eso muy probablemente, de hecho, mirá, quiero hacer esta discusión y ahora vuelvo a lo de las peleas, nosotros hemos visto a lo largo de tantos años de investigación, vimos una Cristina con menos que lo que tiene ahora, una Cristina volviendo a recuperar 50 puntos, bajando, o sea, la escena de la evolución de los amores y los rechazos, son realmente muy, son volubles, son volubles, van cambiando, viste, no hay que eternizar ninguna situación. Sí, no hay que enterrar ni endiosar a nadie, ni subestimar, porque muchos subían subestimando a Milei, me parece que es un error garrafal, ya lo deberían haber aprendido. Y te decía el tema del tiempo, vos me preguntabas de las peleas, porque, bueno, creo que hay algo de una equivocación en el tiempo por parte de Axel Kicillof, ¿no? Se apuró. Se apuró, porque había una escena, digamos, donde un segmento importante de la sociedad lo veía como el próximo presidenciable o candidato del espacio, creo que... ¿Eso cayó? Bueno, eso sí cayó, desde que Cristina se puso en modo candidata... Cayó Kicillof como candidato. Y se dio esta atención, sí, 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 ordena ella. Estamos con Sheila Wilker, siempre apasionante escucharla. La pregunta que es casi filosófica en términos de lo que son los paradigmas, hay una discusión de si Milei es un populista o no, pero muchas cosas de populista convengamos que tiene, por lo menos en la idea del líder carismático. Ahora, ¿la Argentina nunca tuvo dos líderes populistas carismáticos? No, es una escena totalmente inédita. Por eso digo, pareciera que fuera de Milei y Cristina no habría demasiado espacio. Ahora, ¿cómo puede llegar a coexistir esa cosa de dos líderes que te entran por la emoción? Los odies, los ames... Después, bueno, uno puede decir que hay otros espacios de análisis, pero no estamos haciendo esa apreciación. ¿Cómo puede darse que haya dos líderes carismáticos al mismo tiempo en un país? Bueno, a ver, es la singularidad argentina. Sí, sí, claro. Pero por otro lado, nuestras sociedades se han vuelto en general menos permeables a las argumentaciones, menos permeables a ciertos valores vinculados al republicanismo. Yo te diría, sociedades que piden solución. La política además hace mucho tiempo que tiene una cosa absolutamente de show. Hay una dimensión de entretenimiento. Vos fíjate que, bueno, no solo el panelista ha devenido presidente, podemos ver lo que uno puede decir, pero ¿cómo puedes...? Bueno, me parece... Digo, te podés ir a... Ni siquiera ahora, te podés ir mucho más lejos y ver Regan, ¿no? Un actor devenido presidente... Palito Ortega. Bueno, Palito Ortega, bueno, los 90 fueron muy, muy celebridad al poder, ¿no? Pero bueno, creo que no es un fenómeno nuevo, tiene que ver con el sistema de la democracia de masas, digo, esta idea de la democracia pop, no que es lo pop. Claro, guarjolizados, políticos guarjolizados. Sí, que tienen que tener una dosis de atracción. Que tienen que tener una dosis de atracción. Es título de libro eso, ¿eh? ¿No? No sé, ponele. Ahora que estás con el Martín Fierro... No, no, estoy nominado, estoy nominado. Ahora que tenés la nominación... Vamos a ver qué pasa. No, no, vas a tener Martín Fierro. Ojalá, ojalá. Bueno, por algo que tiene que ver con los libros, justamente. Y, Sheila, a modo de conclusión, ¿el gobierno logró estabilizar el barco que todos creían que no iba a estabilizar? Mirá, vos sabés que... En términos macro, te decía, ¿no? Sí, mirá, me pedís una conclusión y pienso... Viste, estuve revisando un poco el año, porque ahora se cumple un año de gestión. En apenas una semana se cumple un año de gestión. Y la verdad que el gobierno ha dado una cátedra de conducción, ¿no? Creo en mi ley. Sí, y pragmatismo también, ¿no? Pragmatismo y conducción, porque realmente con muy pocos, un gobierno con mucha debilidad política, o que asumió con mucha debilidad política, y ha tenido una capacidad de imponerse en múltiples temas, ¿no? Digamos, se impuso a poderes provinciales, a las legislaturas, se impuso a los gobernadores, o sea, realmente ha logrado dar una muestra ahí de fortaleza, ¿no? De entereza, de dirección. Demando. Demando, exactamente. Demando, ¿no? Sí, mi ley de conducción, dirían los libertarios, tuiteros, futuros candidatos. Bueno, yo creo que hay ahí realmente todo un fenómeno inesperado. De hecho, vos fijate que, bueno, hay un segmento importante de la... No la ciudadanía, pero sí por ahí la clase política, que decía, bueno, esto no pasa marzo, después esto no pasa junio, después esto... Sí, sí, los señores con pochocos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que vos ves es que, bueno, la sociedad tiene una voluntad de cambio. Exacto. Mi ley está interpretando de alguna manera ese cambio. Así es. Hay una cantidad importante de la sociedad que, por supuesto, también lo rechaza tremendamente. Sí, por supuesto. ¿No? Digamos, realmente una sociedad muy polarizada. Muy polarizada. Muy, muy tremendamente polarizada, pero ha dado una muestra de ejercicio del poder. Total. Y de construcción de poder impresionante. Sí, sí, que sorprende hasta a los cercanos, ¿no? Me parece que ahí está el punto. Sheila Wilker, gracias, Sheila. Un placer. Un placer, como siempre. Un placer, como siempre. Un placer, como siempre.